¡Hey gente! ¿Sabías que Leo es el único robot que de por sí funciona muy bien todavía en ligas altas siendo tan viejo? Déjame en los comentarios cuántos Leos has tenido en tus cuentas, porque sé que mucha gente ha tenido una cuenta, la ha eliminado, luego tiene otra, ¿sí? Este es uno de los robots que por más que sea vieja escuela funciona muy bien en ligas altas, no siempre, no en todos los mapas, pero hoy lo vamos a utilizar en el mapa Luna para que te vaciles una batalla bastante extraña porque hay un man que me persigue y me quiere matar a Leo a cada instante, no sé por qué. Pero bueno, antes de comenzar gente, les quiero enviar vibras positivas a todo el mundo y que todos allá en México estén pues sanos y salvos porque vi una noticia de terremoto. Yo recientemente estuve bastante delicado de salud y acabo de salir y bueno, estoy haciendo ya videos del juego que todos amamos y odiamos porque Bersia, de verdad que duré días sin jugar y me metí a jugar y se me había olvidado lo loco que es Liga Campeón, ¿sí? Ok, algo que te tengo que decir porque me gusta ser sincero es que utilicé Trixie Hope, que es el piloto nuevo que te ayuda a tanquear, ¿sí? Eso fue clave en este gameplay y utilicé este módulo que se llama reparación avanzada, ¿sí? Para mí en Leo así funciona muy bien pero gastas bastantes pilas de energía que sería el lado negativo, ¿sí? Yo siempre les digo el lado negativo para que ustedes no se lo tomen por sorpresa y también hago énfasis de que esto sucede más que todo en Liga Campeón, que yo me veo obligado a utilizar muchas veces el dron. Utilicé esto que se llama reparación y otra cosita que me han estado preguntando en los comentarios Para mí, cuando utilizo un robot así viejo, a mí me gusta mucho o el Nebula o el Persephone En este caso le coloqué Persephone, fíjate, porque tengo dos zócalos tipo C para defensa y uno tipo B para aumentar el daño Por eso fue que le coloqué a Leo este Persephone Casi siempre lo utilizo es con el amigo Nebula, ¿sí? Ok, este gameplay de verdad que estuvo muy muy extraño porque yo estaba probando múltiples cosas Ustedes están viendo por allí, múltiples cosas, ¿sí? Les aclaro para los que me preguntan Gente, hoy en día, de verdad, yo les soy sincero Está complicado no jugar en campeón con al menos un Kepri o un pájaro de estos Zeraf ¿Sí? No es que sea imposible, ojo, no es que sea imposible Pero estoy jugando en la noche y en la noche es impresionante la cantidad de Kepris que salen, ¿sí? En el día, en la mañana no he podido últimamente jugar Pero en la mañana es donde uno utiliza menos meta Pero en la tarde-noche el juego está infectado Infectado, diría yo, que es una palabra de Kepris Joder, hay demasiados Kepris, ¿sí? De todas formas, ahorita voy a sacar Leo y vas a comenzar a recordar ese tiempo de la vieja escuela Yo cuando comencé a jugar War Robots Era un juego totalmente distinto Bueno, yo ya superé esa parte de que el juego ha cambiado, ha mutado Y he entendido que el juego pasa por etapas ¿Sí? Esta etapa del Kepri, del Skyros, del Zeraf Es lo mismo, gente, que ya vivimos cuando llegó el Haechi, el Bulgasari ¿Sí? Estos Dasher al servidor que prácticamente destruían todo a su paso, ¿sí? Actualmente estamos viviendo eso Pero todavía podemos disfrutar con algunas combinaciones de robots ¿Sí? A mí me parece que lo mejor para el Zeraf Destruirlo, ahorita en este momento Es el Scorpion, me parece que es la mejor opción Pero no es una opción si tú juegas en clan Te estoy hablando si tú juegas solito Y para el Kepri sigue siendo la mejor opción el Tifon El Tifon Sónicas hace papilla a un Kepri en un mano a mano Si tienes buena conexión Porque a veces yo lanzo todas las municiones de las Sónicas de mi Tifon Y no le doy nada porque tengo demasiado lag Pero bueno, como les estaba comentando El juego se está viendo más bonito en el celular No sé qué hizo el juego en esta actualización Pero si te preguntas Yo lo que hice fue Estaba sintiendo el juego muy lento Muy pegado, muy colapsado Entonces el juego lo eliminé por completo Eliminé la aplicación del celular Y me la volví a instalar desde cero Pero te recomiendo que si vas a hacer eso Guardes tu cuenta en una aplicación que se llama Google Play Google Play Ahí se guarda todo el avance que tiene tu cuenta No vayas a eliminar la aplicación sin tener ese respaldo Ojo con eso Fíjate que estoy usando al Leo Y verá que me encantó verlo brillar Aunque sean unas batallas No en todas las batallas te va a servir un robot tan lento Porque el Leo tiene la característica particular De que es extremadamente lento Sí, déjame en los comentarios ¿Qué otro robot viejo te gustaría ver en una batalla? Pero lo pienso utilizar en vivo Sí, es decir Me voy a hacer el hangar Y me voy a poner dos iguales Ojo, me voy a poner dos iguales Y me voy a ir a jugar unas partidas Tres, cuatro partidas seguidas Y las voy a subir al canal Así que déjame cuál combinación quieres ver Si quieres ver Por allí me estaban diciendo el Pursuer Pero no me dicen con qué armas Así que déjame el Pursuer con las armas Y yo hago lo demás A ver qué tal Sí, no es necesario que voy a ganar Porque no tiene que ser una combinación victoriosa O chetada Pero sí puedo probar cualquier combinación en esta cuenta Que es la cuenta que me presta mi amigo Pixonic Sí, bueno De verdad que todos estos días que no pude jugar Gente, estaba por allí con una tos Me dio malestar Bueno, me dio muchas cosas Todavía tengo Todavía se me va Porque siento el pecho medio tapado Pero bueno Me puse a pensar ¿Qué robots puedo hacerle yo? Porque gente Hoy en día En campeón Sí Que no sea meta Para tener un hangar decente Y voy a hacer un top de cinco robots Por allí Algunos son los que ya hemos usado Desde hace mucho tiempo Sí El Fawanna está en ese top Sí, porque sí Y otro top que pienso hacer Es de titanes Porque me han estado preguntando mucho Pero fíjate como este Leo se defiende Y por acá Creo que este Creo que es este amigo Que luego se molesta Y me comienza a perseguir Para matarme a mi pobre Leo Sí, es normal En este juego Eso pasa O sea, eso es una reacción normal Sí Pero voy a hacer un top de titanes Como les estaba comentando Porque me han estado diciendo Pinceladas El titán menos Con qué armas Hoy en día De verdad Que las armas nuevas Están súper chetadas O sea Paz, paz Y matas a cualquier enemigo A cualquier otro titán En cinco o seis disparos Ya lo estás Casi que eliminando Así que voy a hacer un top Porque este balance Metió mucho miedo Hubo gente No, que el luchador No, que el nuevo Es mejor No, que el Muromets Es mejor Yo les voy a hacer un top Según mi opinión Porque los he estado probando Todos Todos los he estado probando Si quieres ver Mucho contenido de titanes Pásate por el canal De Saori y Pince He estado subiendo Muchísimas cosas de titanes Allí Para que te las vaciles Y bueno Mira Leo Cómo aguanto Gente Lo utilicé En toda la partida Es un mapa pequeñito Que se presta Y mis aliados Tampoco estaban Chetadísimos Con cinco Kepris cada uno Aunque Hoy en día Los he visto Con dos Kepris Y dos Seraph Es lo que veo Que está ahorita De meta En las cuentas Chetadas Bueno gente Espero que este Episodio de Fanservice Mira el tipo este Que te digo Que me quede Matar Al pobre Leo Un saludo Al hermanazo Ahí que me lo mató Ahí le dio Presión al Leo Y me lo terminó Matando Pero bueno El Leo Me divirtió Muchísimo En esa partida Lo utilicé Casi una semana Completa Al Leo En ese hangar Y de verdad Que me quedé Sorprendido Porque en mapas Pequeños Me funcionó Muy pero muy bien El Leo Está haciendo Mucho daño Acá No me salió Un enemigo Con Skyros Pero me lo puse Más que todo Fue para hacerle Frente al Skyros Con estas escopetas Nuevas Y hace muchísimo Daño Me quedé Sorprendido Gente Del daño Que hace el pobre Leo Si Bueno Nos vemos en un próximo episodio Gente Se les quede muchísimo No se te olvide De comentarme Que robot viejo Quieres ver En una partida en vivo Si Voy a hacer Unas partiditas Allí en vivo Probando algo Sumamente viejo Lo que tú quieras Vamos a adelantar Esto Para poder tener Los resultados Creo que Quedé como De cuarto Que casi siempre Quedó Entre los dos primeros Pero aquí quede Cuarto Uno Dos Tres Cuatro Con un Leo Cuatro millones Casi Estuvo bastante bien Si Bye bye Gente